¡Buenos días amiguitos! Ya estamos acá con tumbos listos para irnos a caminar, miren. Sí, mía está con chompa porque tiene frío. Yo también voy a ver cómo está el clima afuera. Y pues hoy día despertamos. Está todo desordenado todavía la casa. Estuve ordenando arriba, limpiando. Pero aquí están todos los zapatos. Miren, las cosas tiradas. Hay que hacer hoy la limpieza, sí o sí. Amiguitos, hoy día en la mañana justamente mi amiga me escribió. Y una de ustedes también en un videíto me escribió acerca de que había habido como una tormenta en Perú y todo eso. Y mi amiguita hoy día estaba hablando y me estaba contando que hubo una tormenta, que desde las 3 de la mañana había truenos, lluvia, el cielo estaba demasiado gris, de Perú, de Lima más que todo. Y pues estaba escuchando eso y mis pelos están parados. Y es algo inusual en Lima. En la ciudad de Lima no pasan truenos. O sea, eso no es normal. El clima está de locos cambiando en todas partes del mundo, amigos. Ay, Dios. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá en la vida, amigos? Y estaba justo ahorita hablando con ella y justo le digo, amiga, espérame un ratito que voy a ponerme los zapatos. Tengo que llevar a mi perrito a caminar y vamos a hablar por ahí. Entonces, eso es lo que ahorita voy a empezar a hacer. Voy a irme a caminar con tumbo. Voy a irme a caminar con ella y ya la vamos. Voy a irme a caminar conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 cariño su nombre de conrad en polaco con rascos y ahora sí yo voy a poner mi batido amigos porque si no no voy a a tomarme esto así así y empezamos mi niña siéntete a comer tengo que hacer tus maletas que no he hecho todavía no he hecho las maletas amigas así que tengo que apurar me he hecho ella y tumbó y es mira la maleta de andrés esperando y tumbó y si tu maleta porque vas a ver toda tu novia hoy día tú no vas a ver a tu novia estás feliz chico con mira que te ha besado en el cuello que pasa en el cuello que mi amor o no te pases como ni que tú no se vaya a casar qué cosa no él solamente va a ver su novia todavía le falta mucho el noviazgo es muy importante antes de casarse no si no todavía no se va a casar no no se va a casar oye no le pegas mire todo de arroz tu cabeza no ay mía hay que peinarte todo le he dejado ya se ha hecho un desmadre bueno voy a continuar está caliente vamos a revisar está calientito lo demás que me sobró lo guardar chicos lo voy a poner en el ejercito si está caliente servicio ensaladita lo voy a guardar porque me explotó un arrocito y me sobró también este seco de carne y lo voy a guardar porque cuando regresemos ya lo saco del frozen del congelador y bajas del congelador y ya va a estar ahí está a guardar eso porque no se me logre y la mejor parte del día salud amigos con esta proteína todo directo al cuerpito bueno ahora sí ponemos en acción terminando de lavar los platos andrecito está guardando las almohadas de afuera del de los sofás porque puede ver viento el clima no va a estar tan bonito acá donde vivimos y conra está comiendo mía recién va a comenzar a comer yo estoy terminando la proteína mientras lavaba los platos amigos porque queden limpios y ahorita y tú no ha hecho su maleta todavía sabes que dice andrés con red que tú no tiene que hacer su equipaje para casarse sí con sasha no gracias porque es una loca esa es una de las perritos ay dios qué terrible qué bueno que me acordé porque tenía que guardar aquí abajo voy a sacar todas las frutas amigas porque todo esto me ha sobrado y no lo voy a dejar ahí porque se llama lograr pero lo voy a congelar para un día ser jugo acá también tengo esto acá yo creo que mis fresas me pueden durar pero esto no hormigas amigas amigas que quieres enseñar a las amigas tus medias me está haciendo calor esta es grande es ok a caballo regalado no se le mira el diente mi amor eso te regalo ya lo ponlo en la basura a caballo regalado no se le mira el diente no con red todo se dice está bonito bueno voy a guardar estas frutitas en algunas tapas citos que tengo por acá y tapas citos vamos a guardar las frutitas me apúrate por favor porque tengo que peinar te tengo que cambiar tu ropita y todo eso mira por favor está a seguir lavando platos miren ahora las piñas aquí ya está amiguitos para que no se malogren las frutas porque si no se van a malograr y ya está amiguitos estoy desconectando todo 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 que me olvidaba mi plancha nos vamos a visitar algunos amigos de conrad algo así vamos a hacer y amiguitos nos vamos desconecté todo por si acaso la casa hay que dar seguro las ventanas todo amigos y ahora sí ya nos vamos a la sueguita me estaba olvidando saben que necesito llevar mi tijera y mi peine para cortarle su cabello porque ya siempre le encanta que yo le corte no me he dicho nada pero yo ya sé y para eso subía para sacar el peine y la tijera para llevarlo un ratito aquí está amiguitos listos la planta de que tiró por acá ya me están esperando vamos a bajar las cortinas porque el sol se entra no logra los muebles un poquito más ok voy a hacer mi pan chicos porque como yo al gimnasio amigos no he almorzado solamente tomado la proteína pero necesitamos comer algo de proteínas y carbohidratos también para crear musculitos entonces voy a prepararme y todos ya estamos camino a la casa de la babcha de la suegra de la grandma de la mamá de conrad bueno tengo que mandar saludos porque tengo varios amigos así que es la hora del del saludito jajaja con su amiga eva jajaja dice el primer saludito va a ser para esly es la hijita de nuestra amiga Liz ellos viven en osaca México si es que no me equivoco así que un saludito para ti mi hermosa esly que siempre nos miras también un saludito para la hija de nuestra amiguita elenita en chiclayo ella se llama ariel ariel a preciosa hola gracias por vernos ella dice que se divierte mirando nuestros videos y que gracias amiguitos también un saludito para prenda gutierrez de guatemala desde guatemala nos miran con rato hasta guatemala hasta guatemala y también para nuestra hermosa amiga judith adivina de dónde es judith adivina judith es de españa no de indonesia desde indonesia nos mira nuestra amiguita judith así que un besito síganle a todas las amiguitas que pues este les gustan músicas de relajación y todo eso amiga estuve en tu canal no te dejé un mensajito porque lo vi por youtube pero así que te mando un mensajito me encantó esas músicas relajantes está muy buena para tomarse un baño en la ducha y poner esa música y relajarse así que un besito mi hermosa judith un besito para todas mis peruanitas para todas mis chicas de todo el mundo y también ya que estoy aquí de pasadita me acordé de algo que es muy importante y voy a agradecer a mi hermosa amiguita que es una peruana viviendo en francia que muchas de sus muñequitas han llegado al canal muchas han dejado escrito evita estoy aquí por parte de marinita que pues compartí un videito donde hice una sopa y yo creo que lo hizo más rico chicas en verdad me provocó a mí esa sopita así que mi marinita muchísimas gracias si nos ves así que besitos para mateito besitos para la hermosa señorita margarita y esa nena preciosa de magnolia que es el fruto del amor así que un besito y bienvenidas todas mis amiguitas que han venido del canal de mi hermosa amiga peruanita que está viviendo en francia bueno chicas ustedes también si no la conocen vayan a verlas amiga vayan a verla mi hermosa peruanita es súper linda su familia es muy bonita me encanta soy su fan número uno desde hace mucho tiempo bueno ahora sí vamos camino acá está andrecito entretenido jugando con algo mía está ahí tumbao tumbao tus fans te quieren ver tumbao está de depresión amigos no me hace caso no me quiere obedecer pero cuando lleguemos a donde vamos la depresión se le va a ir por todos lados amigos porque va a estar su novia su negrita del alma tiene una negrita que en la casa de mi suegra hay una perrita que es este oscurita con bien linda tumbao se lleva muy bien con ella porque hay otra perrita también ahí pero no le para bola no le para bola pero si a ella bastante amigos solo que es tremenda ya he dicho a tumbao ni piensas que te vas a casar con ella porque no es tremenda le ha destrozado el mueble a mi suegra varias veces varias veces un mueble nuevo que se compró pero bueno ella lo quiere mucho y entonces ahí las tiene y yo le digo ay perdóname tumbao pero con una novia así te quedarás a vestir santo su costumbo porque yo no la acepto mi suegra me dice no la quieres yo no gracias me acuerdo es tremenda bueno amiguitos ya les vamos a grabar un poquito del camino y cuando estemos allá pues también les voy a compartir un poquito pasos 2 2 3 4 4 5 4 La sensación de la sensación Duyung, duyung, 쉰 새 없이 뛰는 심장은 매일, 매일, 설레이는 예감으로 가득한 걸 어쩌다 마주쳤을 때 그 떨리 그 떨리 귀까지 울리는 심장 소리 어디 아픈 건 아닐까 걱정마저 되는 건 넌 알고 있니 내 가슴 가득 차오르는 건 매일, 매일, 어두근, 어두근 너만 떠올리는 내 맘은 어젯кивrobastic이 아름다우슴 남한 prove許은 Austral FM Conrad está en el concurso que por vacunarte te puedes ganar un millón de dólares. ¿Qué emoción sientes tú de que estás dentro del concurso? Bueno, es contra millones de gente, seguro. Poco chance que gana. Pero es por estado, ¿verdad? Es por estado. O sea, son, no sé, pero creemos que no son en todos los estados. Estamos seguros que es en Colorado y en Utah. No. Ohio. Ohio y Colorado, creo, ¿no? Es uno de los dos que hemos escuchado. Que hemos escuchado, pero de repente hay otros. Déjenos sus comentarios de ustedes. Pero supuestamente son cinco personas, cinco semanas seguidas, en que una persona se va a ganar un millón de dólares. O sea, si se han vacunado. Imagínense, el estado va a gastar cinco millones de dólares para dar como premio a estas personas, pues, que se han vacunado contra, ya saben qué cosa. Imagínense. Uy, guau, sí, miren, chicas. ¿Cómo se pueden ver? Ay, no, no creo que se pueden ver. Son chiquitas, pero modernas, ¿no? Son muy bonitas por acá. Así que, amiguitos, esa es la noticia aquí en Colorado, en Ohio. Supuestamente dicen que van a hacer eso, amigos. Y Conrad, como ya se vacunó, él está dentro de ese millones y millones de gente que van a concursar por el millón de dólares. Yo. Creo que empieza ahora en junio, chicos. Yo. Así que, miren, eso están haciendo aquí, en estos estados. Es como, ¿no? Ese interés que tiene el estado por... porque todos estén vacunados, en realidad, ¿no? Eso, supongo. Sí, sí. O tiene otro interés, ¿no? Dicen. No sé cuál será. O sea, de verdad que esto es todo un incógnita, en realidad. ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Cuál será la verdad de todo? No lo sé, amigos. Pero imagínense. Yo nunca en mi vida había escuchado que por vacunarte entras a un concurso de un millón de dólares. Imagínense, chicos. No sé si será en todos los estados, como les decía. Pero bueno, eso está pasando aquí en Colorado. Eso está pasando en Ohio. Es lo que hemos escuchado. Y ojalá, pues, que corra, te ganes un millón de dólares. Eso sería bueno, ¿no? Imagínense, chicas. Un millón de dólares. Una casa más grande. Una casa más grande. ¿Qué harías con tu millón de dólares? ¿Qué haría yo? Ah, no, no. Pagaría para nuestra casa. Y después eso, inversiones, supongo. Inversiones. Y te compro una bolsa cara de chanela, o sea. Ay, pero esos son los tres mil dólares. Tienes un montón. ¿Qué dices tú? No debería comprar cuatro o cinco. Ay, no. No. Bueno, vamos a ver qué pasa, amiguitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? De repente es también la desesperación de todo lo que está pasando, ¿no? Que muchas empresas, pues, no sé, han bajado su economía, ¿no? No lo sé. ¿Por qué realmente quieren hacer esto aquí? Pero eso es lo que está pasando, amigos. Bueno, les quiero enseñar un poquito las montañas. Nos falta todavía mucho. Estamos tres horas. ¿A tres horas o dos horas? No, dos horas y media, ¿no? Dos horas y media. Y, pues, esta parte de aquí es muy bonito, amigos, miren. El paisaje es muy bonito. Ya, vamos a llegar. Mis suegros no están vacunados. Ellos no entran al concurso. ¿Tu hermano está vacunado? Tampoco. Ah, tampoco. Bueno, creo que no. Uy, ya, o sea, ha entrado al concurso. No creo que quiera. No, no, no. ¿Sus papás creo que no, no? Tampoco. No. Bueno, vamos a ver todo esto. Ya no les mostré eso, ¿sabes? Que cabeceaba yo, chicos, ya. O sea, son casi cuatro horas ya manejando. Entonces, ya me da sueño ya. Pero todavía nos falta, yo creo, como una hora todavía, ¿no? O cincuenta minutos más. Sí. Así que ahí vamos, ahí vamos. Voy a abrir las ventanas porque igual siento un poco de calor acá. Y a seguir, a seguir el camino todavía. Los niños están aburriditos. Mira, Andresito ya está ahí. Mía está por acá. Tumbo sigue durmiendo, relajado. Ya le dimos su agüita, todo eso ya. Ya bajaron al baño, todo ya hicieron ya. Yo voy a seguir durmiendo. Vamos, nos reciben los venaditos. Ahí hay otro. Ya, como siempre, acá hay muchos venados. Hola, muchachos. Hasta tumbos voy a ver ya. ¿Qué cosas es eso en ese tumbo? ¿Qué hijita? Llegando, amigos. ¡Yay! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, mamá! Ya está acá. Voy a sacar las 30.000 chicas. La saco a la niña antes de saludar a mi chica porque si no grita, no saben cómo. Ya, ve, saludar la mancha. Vamos a saludar la mancha. ¡Vamos! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Gracias!